¿Qué tan bien lo ha hecho Chile en materia de la pandemia? ¿Cuál fue su verdadera participación en el tema de las vacunas? Porque sabemos que tuvo una participación importante en el anticipo de las camas. Gracias, Jorge. Otro cafecito potenza. Muchas gracias. De las camas, pero el tema de las vacunas, ¿usted alcanzó a dejar medio armado el tema? Cuéntenos un poquito cómo fue esto. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿cómo lo ha hecho Chile? Este combate contra esta pandemia tan brutal, única en un siglo, desde la gripe española del fin de la Primera Guerra Mundial, es difícil sacar la cuenta. Hasta aquí, habiendo nosotros reportado los casos y teniendo todos los diagnósticos al principio, la situación de Chile ha ido, comparativamente a otros países, el aprecio a la situación de Chile, la valoración, ha ido mejorando. Por ejemplo, varias semanas estuvimos como el primer país que tenía tasas altas de vacunación. El número de casos que hemos tenido, al final de cuentas, por población, está en la media, un poquito bajo la media mundial. Y respecto a los fallecidos, lo mismo. Y en ese sentido, yo creo que el juicio histórico, como está ocurriendo ya, va a ser relativamente benigno respecto a cómo Chile, sus trabajadores, todo Chile, porque esto es una empresa de todos, ¿no es cierto?, manejó la pandemia. Respecto a lo que usted señala. Yo veo demasiado prudente para catalogar el resultado, porque uno escucha un discurso más exitista en general, en las autoridades, como que Chile está de los países mejor vacunados, con mayor porcentaje de la población, que ya tiene controlado este tema, y a usted lo veo como más moderado de la negociación. ¿A qué se debe eso? Yo creo, Checho, que hay que ser súper prudente, súper moderado. Por eso no pregunto, porque... ¿Por qué? Primero, porque este es un virus que muta, cambia mucho. Nosotros tuvimos una primera ola el año pasado con un virus que se parecía al virus original de China. Era prácticamente igual. Y produjo lo que produjo durante todo el invierno del año pasado. Tuvimos una segunda ola muy violenta que partió en enero de este año con la llegada de la cepa brasilera. ¿No es cierto? Y ahora estamos resistiendo la llegada de esta variante delta que se originó en la India, que ha tenido un comportamiento, hay que decirlo con franqueza, extrañamente benigno hasta aquí en Chile. Piensa usted que... Piensa tú, perdón, que se encontró en fronteras en Chile esta cepa hace 11 semanas. Y hace 7 semanas, 2 meses y tanto, está con circulación comunitaria. O sea, nos estamos contagiando entre todos. Y a pesar de eso, el número de casos sigue bajando. Si uno se remonta a la primera y segunda ola en un mes, ¡boom! Probablemente eso se debe a la tremenda cobertura de vacunación o a que el virus, como dije alguna vez, para mi pesar, se está convirtiendo en más buena persona. Es difícil saberlo todavía. Pero la situación es auspiciosa. La primavera debería ser una época de menos contagio. Pero estos virus son astutos y podríamos tener el próximo año otra ola. Sí, lo que pasa es que yo le preguntaba por qué. Porque cuáles son los referentes que uno tiene para saber si lo estamos haciendo bien. Uno, en la mirada internacional, la comparación con otros países. Segundo, lo que nos dicen nuestras autoridades. Y tercero, lo que nos dice el colegio médico. Pero el colegio médico, lamentablemente, muchos tenemos la sensación de que ha sido coaptado por una ideología bastante de izquierda. De hecho, su presidenta está muy cercana al Frente Amplio, al Partido Comunista, qué sé yo. Entonces, siempre encuentra todo malo al gobierno. Siempre el gobierno llegó tarde. Siempre el gobierno... Y uno se piensa... Entonces, al final no sabe a quién creerle. No sabe si es una opinión técnica o, finalmente, es una opinión política. Y, bueno, de hecho, habían propuesto como colegio médico un corte circuito que era paralizar al país, eliminar el transporte público. Y, finalmente, los resultados demuestran que habría sido una tremenda equivocación por parte de ellos. Entonces, como que el ciudadano común y corriente no sabe en quién confiar. Bueno, yo creo que ese es un fenómeno general de todo lo que ocurre en Chile. No sé en quién confiar. ¿En quién confío ahora? Ya. La pandemia en el mundo se transformó en el tema político número uno. O sea, si nosotros miramos vuelta a clase, ¿qué hacemos con los impuestos? ¿Retiro? ¿Cuarto retiro o no? El ingreso familiar de emergencia, el ingreso laboral de emergencia. ¿Cómo va a ser la situación económica del país en los próximos años? ¿Cuánto vamos a tener que pagar en deuda o en intereses de...? Todo eso es pandemia. Y en ese contexto hemos vivido una situación completamente rara, extraordinaria. ¿Qué equivale? Mucha gente dice, como lo que le pasa a los países durante una guerra. Que durante ese periodo, todo el quehacer público político se queda capturado, por así decir, por una sola dimensión, que es el manejo de la pandemia. Y en ese contexto, la pandemia empieza en un momento en que la situación política de Chile está completamente fracturada, no hay confianza. Y el manejo de la pandemia se transforma en un arma política. Quiero decir, no es que el gobierno lo hace pésimo porque el presidente Piñera, porque el ministro, qué sé yo. No, es que lo hacen bien. ¿Cuál es su opinión de la participación del colegio médico en esta pandemia, en sus opiniones, en sus críticas en general? Yo creo que, como tú insinúas, el colegio médico se ha parapetado en una posición de captura política para manifestarse como oposición al gobierno. Y de repente, sin tener conocimientos profundos, porque la gente que, mucha de la gente que hay ahí, no son salubristas, qué sé yo. Dicen, mira, allá resulta que están con una estrategia de cero COVID. Cosa a la que el único país que todavía pendiendo de un hilo adhiere es Nueva Zelanda. Y a todos los otros países, esa estrategia ya la abandonan. Y dicen, tenemos que convivir con este virus y encontrar las vacunas y saber que se va a quedar aquí por muchos años. Pero les baja una obsesión, cero COVID. Y para hacer esto, montarnos en esa dinámica, independiente de lo que esté pasando en Argentina, en Brasil, o sea, una cosa de loco, dice, vamos a paralizar el país por tres semanas. O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Silencio absoluto. Cuando ya los números empezaron a decrecer, y si hubiera una nueva alza de casos, ellos serían los primeros en acusar. Vamos a escuchar lo que está preguntando la gente en tuit. Vamos a ver, dice, Café Cargado, una duda. ¿Qué tan violentas o mortales son las variantes que llegan aquí, como la MU? ¿Sigue siendo mi vacunación total, mi protección, o falta una dosis más? Café, la red. Dice Alfonso Torres. La situación es la siguiente, la variante Delta y la variante MU, esto, perdón, el alfabeto griego, alfa, omega, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que, podría haber variante hasta omega y después alfa, omega, y así es como las patentes, ¿no? Se les pone esta letra griega para no estigmatizar a los países. La variante MU, que es muy parecida a la Delta, apareció en Colombia y está en Chile también. ¿Qué es lo que sabemos? Que estas variantes pueden afectar gravemente a quienes no están vacunados o a quienes no se han enfermado previamente de COVID, o sea, no tienen defensa. Y en ese contexto, es probable que lo que estamos viviendo con Delta en Chile sea expresión de la protección que genera la vacuna y los casos que ya tuvimos durante los meses anteriores. Y en ese contexto... Increíble, que usted use la palabra es probable, o sea, acá estamos en un camino sin ningún tipo de certeza. No, no, ninguno. ¿Ningún tipo de certeza? A pesar de que estamos vacunados, a pesar de que nadie se atreve a decir, no, esto es seguro. No, 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 sería imprudente porque puede aparecer perfectamente, en la medida en que circula el virus en todas partes, variantes, mutaciones espontáneas del virus que de repente se escapan a la inmunidad que produce una vacuna. Pero hagamos una contribución, sí, yo creo que lo que sí hay certeza, porque lo he estado investigando, es que las ventajas de vacunarse son infinitamente superiores a no vacunarse. Si todavía hay gente que anda con teorías con piratía, que te van a poner un chip, que te van a seguir, y ese chip, o que las vacunas finalmente van a tener deformaciones. ¿Cuál es la certeza que existe con respecto a las vacunas que se están haciendo en Chile, doctor, para que efectivamente la gente, o contribuyamos por lo menos a través de este programa, a que la gente que falta por vacunarse lo haga con toda tranquilidad? No, yo creo que es muy importante lo que señala. El no estar vacunado hoy día, el haberse negado a vacunar, el estar rezagado, significa que la variante Delta va a llegar a esa persona sí o sí. Y esa variante le va a producir enfermedad. Y eventualmente la mayoría en Inglaterra, por ejemplo, en Israel, donde ha habido brote a pesar de vacunación, quienes llegan a la unidad de tratamiento intensivo, los que no han querido vacunarse. Y en ese contexto, vacunarse no solo es una estrategia de responsabilidad social, es un certificado de seguridad para uno. Mañana, y paso un aviso, un llamado, el Instituto de Salud Pública va a discutir la vacunación de niños de 3 a 11 años. Yo creo que es muy importante avanzar en la vacunación de niños porque además permite volver a clases con más seguridad, cosa que es una brecha hoy día muy importante. Y los adolescentes, entre 12 y 18 años ha habido un pequeño retardo en la vacuna Pfizer, apenas esté disponible, como dijo el ministro París, tienen que vacunarse.